El mundo lo contamina aquel que mata por rutina No ni por lo que asesina, la matanza, su venganza, la bazooka y la heroína Enflata es lo que infelga las metas y les debilita No se acople y se desnuda el gracia, no se lo permita Utilice su experiencia y use toda su fuerza Que su decisión se afirme y por nada tenga reversa La contaminación es exclusiva de la tierra Es una temática extensa, aplicaciones ella encierra No niveles de humo, mis pulmones son alarmantes Pago consigo complicaciones, respiratorias y líricas impresionantes Tenemos que entender todos los seres humanos El planeta empeorará desde que esté en nuestras manos El poder nos contamina y el alivio en la miseria La mente de la gente existe una bacteria Ya me da dinero, contamina las cabezas haciendo perder destreza Ya se olvida lo real y pone precio a sus pruebas y por el ansia Entendió su conocimiento y pago por su ignorancia La verdad es que yo contamino el ambiente Mientras ustedes duermen, con líricas al aire que se espacen como jarmen El lápiz ensucio el papel con líricas Color carbono, partículas de chisme contaminan el ozono Ustedes que me criticaron, aún todo sigue igual Usted sigue criticando lo que nunca va a cambiar